El dragón, la bestia 666 y el falso profeta, parte 2 de 2. En febrero de 1929, el Papa Pio XI firmó con el gobierno italiano de Benito Mussolini y el rey Víctor Manuel III el Tratado de Letrán, el cual dio nacimiento al Estado independiente y soberano de la ciudad del Vaticano. Desde entonces y hasta la actualidad sucedieron 7 pontífices, los cuales, todos ellos, fueron reconocidos mundialmente como reyes soberanos gracias a ese Tratado Laterano. Como podemos observar en esta planilla de datos históricos, el primer rey sobre la ciudad del Vaticano fue el Papa Pio XI, quien reinó durante 10 años. Luego le sucedió el Papa Pio XII, cuyo reinado fue de 19 años. Después vino Juan XXIII, con un reinado de 5 años. El cuarto rey fue el Papa Pablo VI, quien reinó por un término de 15 años. Más tarde le sucedió Juan Pablo I, un Papa con un reinado que duró tan solo 33 días. Después llegó el sexto rey, Juan Pablo II, el cual reinó por un largo lapso de 27 años. Y desde el 19 de abril del 2005, el séptimo reinado le corresponde al Papa Benedicto XVI, quien debe durar un breve tiempo según Apocalipsis 17-10. En tanto que el octavo rey, según Apocalipsis 17-11, será un Papa que ya reinó anteriormente y que fue uno de entre los siete. Estimado oyente, es la Biblia quien apunta a Juan Pablo II como la bestia que subirá al abismo y como el falso profeta que reinará por tres años y medio, después que muera el actual Papa Benedicto. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Apocalipsis 17-10 El apóstol Juan fue llevado en visión al tiempo del sexto rey, es decir, al tiempo en que reinaba Juan Pablo II. Y son siete reyes, se refiere a los siete papas. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Apocalipsis 17-10 Cinco de ellos han caído. Corresponde a los cinco reyes, cinco papas, que reinaron antes de Juan Pablo II, el sexto rey. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Apocalipsis 17-10 Uno es, uno es, se refiere a un papa, es decir, a uno que es rey. Y se lee uno es, en tiempo presente, porque la visión que tuvo el apóstol Juan, corresponde al reinado del sexto rey, es decir, Juan Pablo II. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Apocalipsis 17-10 El otro aún no ha venido, vincula al otro papa, es decir, al otro rey que aún no había venido. Cuando al apóstol Juan se le mostró la visión sobre el reinado de Juan Pablo II, fue para revelarle la identidad del sexto rey y no del séptimo. Pero ahora nosotros ya sabemos quién es el séptimo rey, es el actual papa Benedicto XVI. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Apocalipsis 17-10 Cuando venga es necesario que dure breve tiempo, significa que el actual rey, el papa Benedicto XVI, ha de caer dentro de muy poco tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Apocalipsis 17-11 La bestia que era se refiere al tiempo pasado y representa al sexto papa que era rey, es decir, Juan Pablo II, y no es, corresponde al tiempo presente, actual, en donde Juan Pablo II ya no es rey. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Apocalipsis 17-11 Es también el octavo, y es de entre los siete, más claro imposible. El octavo rey será Juan Pablo II, porque es de entre los siete, y porque además, cuando el apóstol Juan tuvo la visión, se asombró al ver que el sexto rey era también el octavo. Pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene siete cabezas y diez cuernos. Apocalipsis 17-7 Estimado lector, anhelo de corazón que usted no se asombre cuando llegue la resurrección de Juan Pablo II, el falso profeta, porque vea usted quienes son los que no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Son los que sí se asombrarán al ver la bestia que era, que no es y será. Apocalipsis 17-8 Lo que hasta hoy se ha difundido como la Santísima Trinidad, compuesta por tres personas distintas en un solo Dios verdadero, en un futuro cercano, se comprobará que de Santísima no tenía nada esa Trinidad. El dragón, la bestia 666 y el falso profeta representan a tres personas distintas poseídas respectivamente por tres espíritus inmundos sumamente malvados. Y por esta razón es que estos tres ya están destinados para el lago de fuego y azufre, donde serán atormentados día y noche por siglos de los siglos. Apocalipsis 20-10 KISIT KISIT Gracias.